Ya hemos empezado nosotros el grupo de teatro de la universidad, el elenco, empezó en febrero, el primero de febrero, ya estábamos ya ensayando para preparar la obra para los ingresantes. Así que hicimos ocho funciones en dos días para toda la gente que ingresaba, para los chicos que estaban ingresando a las distintas carreras. Eso por un lado. Y ya a partir de esta semana ya empezaron los talleres, de los cuales el teatro estamos el día jueves, a partir de las 18, en donde empieza el primer nivel uno y también el nivel dos del taller. Aparte también con el elenco ya estamos preparando obras, ya estamos ya en pleno trabajo de ensayo de obras. Con el nivel uno en el taller se van a empezar con técnicas de actuación, tanto corporales como vocal. Y con el nivel dos es en el transcurso de todo el ciclo lectivo. Y con el segundo nivel ya se va a hacer otro trabajo más específico, ya empezando a preparar pequeñas obras y la idea es también hacer actividades que tengan algún tipo de intervención comunitaria. La idea es trabajar con distintos comedores, ya sea a nivel niños, dándoles que ellos vamos a planificar, vamos a tener toda una rutina de trabajo en donde ellos, los chicos del segundo nivel, van a estar participando activamente con talleres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!